Buenas tardes, estoy aquí con la compañía Unilux y vamos a presentar con la familia de luces tropiscópicos 2000. Todos estos productos usan LED para dar luz y usamos esto en inspección visual de productos imprimidos. Entonces, hay ciertos beneficios con los LED. Usan menos electricidad, no producen ozone y cuando están prendidos no se queman su mano. Los controles son bastante sencillos, se ajusta el brillo, sube y baja la velocidad del flasheo. Este tiene la habilidad de flashear 50 mil por minuto flasheos. Cuando están flasheando es como tener luz prendido constante. Aquí tenemos un tambor girando con unas etiquetas para darte, simulando una línea de producción. Entonces, aquí podemos ajustar la velocidad y congelar la imagen de las frambuesas aquí y eso es como un yogurte o algo así, un contener de yogurte. O tal vez más rápido se ajustan para los bares de control de inventario. Si apagas esto de luz no se ve nada, en absoluto. De esa manera usted puede mantener control de calidad de sus productos.